buenos días granjero y granjera que tal soy camionero 69 bienvenido al canal hoy el día de san cristóbal felicidades a todos el patrón de los viajeros y de los conductores así que prácticamente el que no ha conductado el viajero sería prácticamente el día de del país entero estamos en energía en editor la última actualización la 9 0.4 vamos a ver alguna de las novedades todas no porque lo que es esto el terrain procede procedural placement layer paint model estoy tratando de averiguar lo que es creo que tiene que ver algo con los archivos data lo primero que he hecho ha sido traducir esto para entenderlo un poco aquí lo que sale sería máscara de bloqueo bloque textura bloque follaje bloque de malla borrar desenmascarado y colocación sobre la marcha he traducido estos serían los cambios que trae soporte agregado para farming simulato en el parche 1.91 se agregó la función de lo del oclusor del terreno para mejorar rendimiento especialmente para mapas más grandes mejora en la edición del espline función de de colocación de procedimiento agregada soporte agregado para edición de selección múltiple de traducción rotación escala y distancia de clic mejora en el administrador de capas de terreno renderizado de estructura alámbrica de terreno fijo con backhand de rendizar o vulcan visualización de depuración log malla agregada se agregó la opción de mostrar estructura en el ámbrica del terreno mantiene la estructura en el ámbrica del terreno activa eso lo suelo utilizar yo bastante a la explica de paquete visualización de depuración de normales de espacio tangente agregada se agregaron más controles de interfaz de usuario programable se agregó la bandera renderizado de 10 por vamos a ver algunas esto en el momento que si consigo saber cómo funciona de un tutorial con esto nomás porque claro cuando ya las conocemos parece muy fácil pero en el momento no saber lo más complicado aquí no está diciendo que lo activamos en el menú de windows de entrada sería aquí la imagen localización de diálogo le damos ok y entonces como vemos nos manda a data aquí serían los archivos png que yo creo que tiene que ver con todo esto en el momento que sepa cómo funciona vamos a abrir uno por ejemplo y sería para cambiarlo aquí entonces tengo que resetear guardar cerrar añadir esto es como yo creo que toda la hierba sería para para pintarla vamos la hierba lo que serían los colores es para pintarlo lo que creo que no estoy seguro vale nos bajamos aquí esto es lo que voy a traducir aquí sería bloque textura de foliaje de mes que sería la navegación de los animales y lo que hemos visto para borrar y para para editar le damos aquí se pone totalmente blanco entonces aquí es lo que yo creo que deberíamos pintar yo creo que viene a ser como el falda pero vamos que como no estoy seguro todavía de momento que lo sepa con un tutorial sólo para esto y ya está vamos a continuar con los cambios esto de momento lo dejamos así si le damos le daba clic derecho y movió el ratón y vemos que nos crea un un tránsito group vamos a quitar vamos a suprimir el tránsito group vamos a seguir viendo cositas de las que han cambiado aquí nos han metido también lo que sería para yo por ejemplo quiero hacer para pintar camino para hacer un una vaguada yo por ejemplo configuro radio lo ponemos a 10 por ejemplo a ver si eso es lo que yo quiero la opacidad ya la configuramos en yo que sé así por ejemplo y vamos a hacer son unos pequeños digamos que quiero hacer una zanja para un río vamos a dar aquí el reemplace y le vamos a poner esto que es control r serían 80 vamos a hacer la de hondo 73 yo quiero hacer una zanja que sea todo igual el ancho el largo esto podemos utilizarlo para yo lo hago así yo lo hago así y por ejemplo quiero hacer luego otro río más adelante pues yo lo que haría aquí hasta en medida de todas las modificaciones que tengo aquí le daremos añadir y le ponemos por ejemplo río le damos ok ahora yo la elimino me pongo a hacer no tenemos que darle a que sí aquí eso pues si queremos eliminarla la recargamos vamos a darle a que sí ahora yo me pongo a hacer otras cosas voy a hacer otras cosas quiero seguir haciendo el río con las mismas modificaciones porque luego ya he venido y le he tocado aquí a esto quiero hacer otras modificaciones nos venimos aquí vale la he borrado ahora hay que guardarla hacerla de nuevo vale la damos primero la damos a guardar y luego la eliminamos le dejamos escrito el nombre lo hacería aquí cuando tengamos más aquí nos saldrán todas las que tengamos y ahora le doy y vemos que nos ha guardado la misma la misma distancia lo mismo de hondo la dureza eso ya podemos modificarlo como nosotros queramos y podríamos seguir haciendo la zanja igual que la teníamos porque luego no nos acordaríamos de de todo lo que serían las medidas eso sería una entonces yo creo que es para eliminarla definitivamente le damos a que no y cuando tengamos más nos saldrán aquí eso sería una tenemos novedades también en la espline vamos a quitar esto vamos a crear una espline aquí la tenemos anteriormente si le dábamos a añadir añadía desde aquí ahora si seleccionamos la punta le damos a añadir y nos va añadiendo desde la e le damos al estar le damos al estar ponerla por ejemplo aquí y ahora nos va insertando puntos desde el estar antes del estar eliminábamos el del centro pero no podíamos eliminar ni el principio ni el final ahora le damos al estar ahora le damos y el estar nos lo va eliminando nos venimos aquí vamos a darle un poco de giro hasta aquí y si le damos a añadir nos va a añadir desde el estar nos va a añadir desde el estar nos va a añadir desde el estar eso sería el tema de la espline lo que ha cambiado otra de las cosas que ha cambiado sería esto el screen vamos a terreno le damos a pintar el terreno con la espline yo se lo utilizo bastante y ya nos sale aquí antes si recordamos teníamos que meternos en windows y hacerlo aquí para ejecutar y para modificar esto ahora lo tenemos aquí es mucho más cómodo este sería el 40 que es lo que nos va a pintar el terreno y este es el ancho le damos a pintar esperamos unos segundillos y ahí vemos que nos ha pintado el 40 con 4 de ancho 4 que creo que tengo entendido habría falta medirlo 4 derechas y 4 izquierdas vale ahora vamos a cambiarle otro número 45 por ejemplo y vamos a ponerle 5 nos va a ampliar un metro aquí y otro metro aquí y ya nos va a salir otra textura ahí lo tenemos nos ha ampliado un metro más a cada lado este sería lo de forestal creo que es creo que es si nos metemos en el i3d nos saldrá cada uno lo que es el número otra cosa con la que yo utilizaba la spline por eso le he hundido por aquí vamos a hundirla un poco más que ahora pasar carretera vamos a mojarla un poco más y que no agarran para allí ahora haciendo esto le damos aquí nos sale también lo que nos ha salido anteriormente aquí nos pone el ancho vamos a ponerle menos vamos a ponerle 2 serían 2, 2, 4 metros que sería lo que sería un camino vamos a generar creo que esta es la distancia el largo que tiene serían 20 metros eso no estoy seguro lo que es y ahí vemos que nos ha adaptado el terreno a las splines vale que para lo que sería hacer camino viene muy bien según tengamos las splines nos adapta el terreno eso yo lo utilizo bastante esto sería otra de las cosas que trae vamos a quitar las splines vamos a ver lo que sería lo del terreno que yo lo utilizo bastante también damos clic derecho le damos aquí y vemos que esto se nos queda lo que serían los cuadros para los niveles de terreno si el hombre está en un terreno muy exagerado se observa bien pero donde hay poca inclinación en un campo lo podemos observar yo también lo que utilizo mucho es para los caminos yo lo dejo así y para los campos para que me salgan restos si yo quiero pintar esta parte vamos por las líneas si yo quiero pintar aquí vemos que se pinta perfectamente y llevamos una referencia viene muy bien para colocar carretera para yo lo utilizo bastante y se queda fijo lo le damos aquí y ya lo quitamos también para pintar lo que yo utilizo bastante pero eso no es una novedad eso ya estaba a ver si me acuerdo cual era quitamos el follaje y para pintar es mucho mejor así damos aquí y ya no saldría eso nos quita toda la toda la hierba del mapa vamos a ver otra de las novedades que traen y yo creo que ya no me dejo ninguna más selecciono estos dos edificios y como hemos visto esto se nos ha puesto en la x y la zeta la rotación tiene la misma y lo que no nos cambia es la altura por ejemplo yo ahora tengo la granja aquí quiero subir una plataforma de la granja quiero subirla a 5 metros entonces aquí le pongo 70 metros y nos ha subido los dos edificios vamos habría que seleccionarlo todo ya es para que veáis el ejemplo nos ha subido los dos edificios a una altura de 70 metros de perdón de 5 metros más de lo que lo teníamos habría que hacerlo con esto así vamos a subir toda la tienda pero este no porque este está en cero voy a seleccionar esto esta esta a ver si lo hago lo hago bien porque si no lo ha subido todo vale vamos a seleccionar esto 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 la tienda nos señala nos marca todo como está todo al mismo nivel ahora yo quiero subirlo como hemos dicho que era 75 vamos a ponerlo a ver si lo ponemos a mano a ver si me deja lo ponemos en 75 y vemos que nos lo ha movido absolutamente todo ya lo tenemos todo a la altura las vallas y todo lo que había cortarían los carteles los gordillos no lo ha subido también habría que seleccionarlo todo subir esto también y si ahora por ejemplo que quiero moverlo para el lado haríamos lo mismo lo seleccionamos todo la altura es la misma la vamos a mover aquí a tener un giro tratto no queremos bajarlo pero estaba 60 70 70 a la menos ahora 65 ya lo teníamos en el suelo que queremos moverlo todo entonces aquí esto es muy sensible hay que darle muy despacio pues si queremos moverlo para que queremos hacer aquí un campo queremos echarlo más para allá ahí lo traemos, ¿vale? porque si queremos hacerlo así también, no sé si nos dejará lo hemos subido todo a 65 mucho más fácil lo estoy dando en teoría porque esto estaría así y este es el transfer group principal y se tiene que estar siempre en 0 bueno chavales, pues yo creo que ya estaría todo de la versión esta 1.4 creo que no me he dejado nada sin ver principalmente era esto lo del transfer group esto que lo hemos traducido yo creo que ya está todo si se me olvida algo me lo podéis o algo está mal me lo podéis poner en los comentarios a ver si alguien sabe cómo funciona esto definitivamente lo puede poner también y entre todo vamos aprendiendo pues ya está chavales espero que os guste, os ayude un saludo y hasta la próxima cuidado mucho chao 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 Gracias.